No me tomes nada personalmente, los tres acuerdos siguientes se nacen en realidad. El primero y el segundo acuerdos consiste en no tomar nada personalmente, sucede lo que sucede a su alrededor, no se lo tome personalmente. Utilizando un ejemplo, Andalur si te encuentro en la calle y te digo, eres un estupido sin conocerte, no me refiero a ti, sino a mi si te lo tomas personalmente. Tal vez te creas que eres un estupido, que quizás te digas a ti mismo como lo sabes, acaso es el vidente, pues todos pueden ver lo estupido que soy. Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo en cualquier cosa que se diga. Y tan pronto como estás de acuerdo, el veneno te recorre, te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estás atrapado es lo que llamamos a la importancia personal. La importancia personal o el tomarte las cosas personalmente es la expresión misma del egoísmo. Porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domicilización. Aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo yo, yo, yo y siempre yo. De nada lo que los demás hacen por ti y lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestros propios sueños, en nuestra propia mente. Los demás están en el mundo completamente distinto a aquel en que vive cada uno de nosotros. O cuando nuestras mamás personalmente lo que alguien nos dice suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo. Intentamos imponérselo por encima del suyo. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien se insulta. Y directamente eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esta persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los cuerpos que ya establecidos en su propia mente. Y su punto de vista surge de la programación que recibió durante su domesticación. Si alguno de ustedes da opinión y te dice, oye, estas muy corto, no te lo tomes personalmente. Porque la verdad es que refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Estas personas intentan inviarte su veneno y si te lo tomas personalmente. Los órganes se convierten en tuyo. Tomarte las cosas personalmente. Se convierte en una presa fácil para estos apretadores, los magos negros. Les resulta fácil atraparse en una simple opinión. Después te alimentan con el veneno que quieren y como te lo tomas personalmente. Si te lo traigas sin desresistar, te tomes, no te comes con su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmunidad o veneno, aunque te encuentres en medio del infierno. Acuerdo cuando te tomas la cosa personalmente, te sientes ofendido. Tienes razón dependiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón de que los demás estén equivocados. También se despertas en demostrarles que tienes razón de tus propias opiniones del mismo modo. Porque cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño personal, un reflejo de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces, las opiniones que tienes se debatan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen nada que ver conmigo. Lo que piensas de mí no es importante para mí, no me lo tomas personalmente. Cuando la gente me dice Miguel es el mejor, no me lo tomas personalmente. Y tampoco lo hago cuando me dice Miguel es el peor. Eres el peor, sé que cuando estés contento me dirás Miguel. Eres un ángel pero cuando estés enfadado conmigo me dirás oh Miguel eres un demonio. Eres repugnante como puedes decir estas cosas, ninguno de los dos, no comentarlas. Me afecta porque yo sé lo que soy, no necesito, no me aceptas, no necesitas que nadie me diga Miguel. ¿Qué lo haces o cómo eres capaz de hacer esto? No me lo tomas personalmente, piensas no lo que piensas, sientas lo que sientas. Sé que trata de tu problema y tú del mío y de tu manera. De ver el mundo no me lo tomas de un modo personal porque te refieres hasta a ti mismo. No a mí los demás tienen sus propias opiniones según tu sistema de creencia. De modo que nada de lo que piensas de mí está ya realmente relacionado conmigo, no sino con ellos. Es posible que incluso me digas Miguel, lo que dices me duele, pero lo que te duele no es lo que te digo. O sea, no lo haces ligas. ¿Qué tienes y que yo he arrastrado? Lo que he dicho eres tú. Mismo quien te hace daño no me lo puedo tomar personalmente en modo alguno y no porque no creas en mí ni confía en ti mismo. Porque sé que ves el mundo con distintos ojos, con los tuyos creas una película que entera en tu mente. Y una de ellas tú eres el director, tenemos el productor y el productor y el protagonista y todos los demás. Tenemos papeles secundarios en esta película, la manera que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido con la vida. Y tu punto de vista es algo personal, tuyo no es la verdad de nadie más que de ti. Por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que es estar relacionado conmigo. Yo soy la excusa para que tú te enfades, si te enfadas porque tienes miedo, porque te enfadarás, te enfrentas a tu miedo. Si no te enfadarás conmigo, te enfadarás conmigo. ¿Algún tiempo? No. Si en modo alguno, si no tuvieras miedo o no me ojarás. En modo alguno, si no tuvieras miedo, no estallo triste ni se lo tengo en modo alguno. Si vives sin miedo o si amas, no hay lugar para ninguna de estas emociones. Si no tienes ninguna de estas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea estás bien. Cuando lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas a lo que te rodea porque te amas a ti mismo. Porque te gusta como eres. Porque estás contento contigo mismo. Porque te sientes feliz. Cuando tu vida estás satisfecho con la película que tú mismo produces con los aportes que has establecido. que la vida está en paz. Y eres feliz, vives en este estado de dicha, en el que todo es portaderamente maravilloso y bello. Y en este estado de dicha estableces una relación de amor con todo lo que percibe en todo momento. Nos vemos en otro video.